Hola gente, ¿cómo están el día de hoy? Y aquí, Evi y Shaggy, y vamos a hacer un puto nuevo video de la concha la lora. Es que la verdad es que yo no sé qué hace la gente de TikTok, pero realmente me tienen pelotudo. Me tienen exactamente pelotudo. No puedo creer las imbecilidades que estos tipos pueden hacer. Bueno, yo sé que hago muchas putas imbecilidades, no tengo claro, pero creo que me ganan. En este momento yo creo que estos weones me ganan. Son niveles mundiales, mentes mundiales, dioses del Olimpo. Ok, me ganan. Yo realmente no puedo llegar a esta mamada ni cagando. Yo creo que este nivel ya superó el nivel dios, y yo soy nivel dios. Yo no creo que llegue a mayor que esta mierda, pero es que no lo puedo creer. En este fucking video vamos a ver un par de videos estúpidos de TikTok. La verdad opinando sobre ellos y hablando de esta mierda. Porque realmente creo que este video es para eso, es para eso. Si hay algo que te caga el día es realmente ver TikTok por la mañana, o por la tarde, o por la puta noche. O sea, si te quieres cagar el perro de día completo, ve TikTok y te darás cuenta que vas a quedar con ganas de que nadie te cague. Porque realmente ya te cagaron el puto día. Es que no hay mucho que decir. En serio, no hay mucho que decir. Esta puta cámara de mierda se desenfoca cada rato. Es que no lo puedo creer, tío. Pero bueno, vamos a TikTok y vamos a ver qué verga hay el día de hoy. Como populares en TikTok. Y qué mierda tienen de populares estos putos videos de mierda. Así que veamos qué mierda. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, es que, ¿cómo lo digo? Es que, ¿cómo lo digo? ¿Qué mierda tiene? O sea, ¿qué mierda tiene buena esta mierda? En serio, honestamente. ¿Qué chucha tiene de mierda? Tiene uno, tiene, no. ¿Qué uno tiene 11.1 millones de visitas esta mierda? Donde una tipa sale con una mierda abrieta así. Haciendo absolutamente ni una puta mierda. No entiendo a la gente de TikTok. No le entiendo a la puta gente de TikTok. Que me cuenten cómo hacerlo. Tal vez yo me pongo una polera así. Y me abro así. Y me ven dos millones de personas. No creo, es que no creo. Solo creo que esta mierda es porque la mina es... Ni siquiera se ve la mina. Es que ni siquiera la ves. Ni siquiera la ves, hijo. Es que ni siquiera te puedes correr una puta paja con esta wea. Y me estás diciendo que puedes tener 11.1 millones de visitas. No lo entiendo. Que no lo entiendo. En serio es que no lo entiendo. Es como para vegarte así. Vrígidamente en la cara. Y decir que mierda pasa en este perro mundo para hacer... No sé. Es que no lo sé. No lo sé. Vamos al siguiente puto video. A ver, a ver, a ver. Gente, gente. Esto tiene 215 mil visitas. Que es muchísimo. Que es muchísimo. Tiene 25 mil likes esta puta mierda. Y son dos personas bailando con unas capuchas de mierda. La wea esta de... De los locos Adam. Es que yo no lo puedo entender. En serio. Honestamente no sé cómo ha agarrado tanta perra fama a esta aplicación de TikTok. Que yo siento que no tiene ni una madre. Ni una merga madre de buena. En serio. Son pura gente haciendo estupideces. Tal vez yo hago estupideces todo el perro día. Pero es que no como estas. En serio. No como estas. Es putamente impresionante la cantidad de gente que ve esta wea. Y la cantidad de gente que se pasa perdiendo el tiempo en esta perra mierda. Que no tengo puta idea por qué lo hacen. No sé. Es que no sé. Y hay otros. Es que hay muchos. Es que hay demasiados. Tío. Es que no sé qué hacer. A ver. Acá hay otro. Por favor. Es que... Es que... 392 mil visitas hermano. Me estás jodiendo la perra vida. En serio viejo. Viejo. Esa wea tiene 392 mil perras visitas. Como un puto chino. Ojo. No quiero insultar a ningún chino. Ojo. Coronavirus solamente. El coronavirus ojo. El coronavirus hombre. Es que el coronavirus viejo. Como alguien va a presionarse una perra espinilla y salir en una cara. O un grito. No tiene mucho sentido. En serio. Es que no tiene mucho sentido. Y tener 392 mil visitas. Yo no sé qué está haciendo la gente. O qué está fumando la gente. No tengo perra idea de qué está fumando la gente. Pero algo está haciendo. O algo está fumando. Porque si no. No estarían viendo esta mierda. En serio. En serio. Lo digo perra mente en serio. Yo no entiendo. No puedo entender. O sea. A ver. No puedo entender. Es que no puedo entender a la gente de TikTok. En serio. Es que no. Es que es una cosa que es impensable. Es impensable. Como las redes sociales mueven masas. Mueven millones de millones de millones de personas. Pero es que esta mierda no me la creo. Son videos tan simples a veces. Y tan sencillos. Y tan estúpidos. Que no entiendo. Y una vez se dedica millones de horas en esta verga. Y se mete el dedo al culo todo el perro diaman. Para poder hacer un perro video. Y no logra ni un carajo en esta hueá. Y hay gente que hace tres mierdas. Y esto pasa. Es que es increíble. Es que no me lo creo. TikTok y su mierda. TikTok y su perra mierda. A ver. Veamos a otro puto video. Por favor. Es que el día de hoy me quiero joder la perra vida. Viendo TikTok. En serio. Me quiero joder la perra vida. Viendo TikTok. A ver viejo. A ver viejo. 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 Yo sé que estoy viejo. Yo también. Yo estoy putamente viejo. Soy un viejo roñoso. Ay sí. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Y se me cae la babita. Pero es que weón. No pueden tener una persona. Haciendo un puto movimiento así. Y así. Y así. Y así. Y así. Y con solamente eso. Tener 457 mil putas visitas. Man. Que me estás jodiendo hombre. No lo entiendo. No lo entiendo. Acá hay un puto video. Que tiene 59 millones de visitas. Y yo creo que es por el perro. Honestamente creo que es por el puto perro. Porque no hay otra razón. Es que no hay otra razón. Para que no sea otra cosa. En serio. Es que es el perro. Es un puto perro. Disculpe por responder el puto whatsapp. Pero es que me escriben. Y si no respondo me matan. Es que me matan. Me ahorcan. A ver. No no mire. Veamos otro. Este tiene 8.3. 8.3 visitas. Quiero llorar. En serio. Es que TikTok es una mierda. No me quiero poner mucho más rato. En serio. No me quiero poner mucho más rato. Tenemos una tipa bastante gordita. Bastante gordita. En serio. Así. Así. Y de repente es así. Y la dona cambia. Y ya es un poquito más bonita. Para no decir que es bonita. Porque no quiero decir que es bonita. Más o menos bonita. Es que por ahí anda. Por ahí anda. Tal vez si no quiere la cosa. Uno sabe que va por ahí. Pero no sé. La verdad. Es que tal vez. Y tiene 8.3 millones de visitas. Mañana me saco la ropa. Y tengo 20 millones de visitas. Con la tula que tengo. Es que la cago. En serio. Es que me parto a todo el mundo. Lo juro. Lo juro. Hostia tío. Chaval. A ver. A ver. Tenemos una niña. Es que. Es que. Es que. Es que. Hay gente que tiene muchas visitas. 17 putos millones de visitas. Quiero ver esta mierda. Por favor. Estás jodiendo por la perra madre. Esa mierda no tiene nada de especial. Hombre. No tiene nada de especial. Es que no tiene niña. Es que no tiene niña puta mierda de especial. Eso es todo lo que tiene hermano. Eso es todo lo que tiene. 17 putos millones de visitas. 17 perros millones. Porque alguien pone los putos dedos así. Y se saca los mocos y los pone así. No tiene perra idea. Es que. Que no sé hacer con mi vida. Me quiero suicidar. En serio. Es que no sé. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Hombre. Por favor. Ayúdame. Por hoy día. Yo creo que esto es mucho de TikTok. En serio. Mucho de TikTok. Es que. No entiendo. Cómo pueden tener tantas visitas hermano. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Y toda esta gente. Está todo el perro día. Haciendo esta hueá. Ahora. Prácticamente. Vuelvo a decir. No sé dónde chucha. Sácate. Esto. Tantas visitas. No lo sé. No sé. Es que. Es que ya es marciano. Yo creo que los youtubers. Están ya yendo. Y a la verga. Es que los youtubers. Ya valen madre. Hijo. Es que valen madre. Es que ya no valen nada. Tío. Mal. Joder hombre. Es que ya no valen. Nada. Así que nada cracks. El día de hoy va a ser esto por hoy. Y me voy a suicidar. Porque realmente. Es que ya. Si no aguanto mi vida. Y mucha gente va a ser feliz esto. Lo veo en un próximo video. Me voy a cagar al baño un ratito. Y nada. Suscríbanse. Compartan el canal. Y no se olviden de eso. Bye.